Los del Gobierno de la gente ahora quieren ser también el Gobierno de los animales. Lo que no tenemos claro es a qué animales se refieren. Nos lo podrían explicar. Les ha salido tal desastre de ley que hasta el PACMA les ha pedido que la retiren. Y no me lo estoy inventando. Aquí tienen ustedes. El PACMA califica la norma de bienestar animal que entra en vigor como la ley más inútil de la historia. El PACMA. No nosotros, ¿eh? El PACMA. El PACMA. Dios me libre. Esta norma que impulsó la repudiada señora Belarra –por cierto, los señores de Podemos se pueden dar con un canto en los dientes, porque ahora ya se repudian entre ellos, no como hacían históricamente que tomaban las de Villadiego y la cosa se ponía bastante más fea–. Decía que esta norma de la exministra repudiada Belarra solo le gusta a los chiringuiteros que van a vivir del cuento. Del cuento y de los impuestos de los españoles, como siempre. Esos de los que hablaba el señor Rejón, el pijo de Pozuelo de Alarcón, que decía que hay que dejar sembradas instituciones donde refugiarse para cuando gobiernen los adversarios. Que tío más listo de Rejón, ¿eh? Un tío trabajador. Ahí, dando el callo. De verdad, señorías, ¿piensan que los españoles creen que ustedes tienen algún interés en la defensa de los animales? Lo único que les interesa, como siempre, es el montante económico, la pasta, el parné, el seguir mediando y el seguir tirando del erario público. La ley que humaniza a los animales y animaliza al hombre, pretendiendo otorgar derechos humanos a los animales, es un auténtico disparate. Sabemos que no lo va a derogar este Gobierno, el Gobierno ilegítimo del felón Pedro Sánchez. Por cierto, lo del felón no se pongan ustedes tan estupendo. Felón, búsquelo en el diccionario, simplemente traidor. Y no ha habido un traidor mayor en la historia de España desde Fernando VII que el señor Pedro Sánchez. Nada más y muchas gracias, señorías.